Y vamos a cantar otra canción para toda la racita enamorada Se llama Así fue Rugar En acción Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Me he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Oh no De los temas bonitos Mis amigos los Rugar Bien sabes que no fue mi culpa Te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Mi pobre alma seguí enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Perdíte la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Hoy que has vuelto ya ves o no hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar De un ser divino De un ser divino De un ser divino